Tigre se juega su pase al repechaje cuando este sábado visite a Chivas en el Estadio Acron en punto de las 17 horas. Sin embargo, los regios llegarán con un plantel mermado. En primera instancia está el caso de Rafael Carioca, que envió la tarjeta roja en el Clásico Regio Ante Rayados y deberá cumplir su partido de suspensión. Después está la lista de lesionados del club, que encabeza a Luis Chaca Rodríguez, Luis Quiñones y Nicolás Diente López, elementos que pese a que esperaron a último momento para saber si contarían con ellos, es prácticamente un hecho que no podrán tener actividad. Finalmente están los casos de Hugo Ayala y Jesús Dueñas, quienes fueron operados de la rodilla y el tobillo izquierdo respectivamente, y están totalmente fuera de consideración.